Bueno, les saludamos desde aquí de Huitzilá, en el estado de Veracruz, en las altas montañas, donde en este día han enviado lo que se produce en aquel estado de Puebla, todo lo relacionado a verduras, vegetales. Viene un carro de aproximadamente 20 toneladas, pero como no podía subir la cuesta, la sierra, se unieron todos los hermanos de aquí, de la sierra, con sus camionetas, sus vehículos particulares, donde fueron hasta la población de Tecamalucan, para traer ya la carga un poco más liviana. Su nombre, por favor, y de dónde es usted? Se encuentra aquí platicando con su amigo Jesús Villa, también tenemos por ahí un canal, somos de Tecamalucan, nos encuentra como Jesús Villa en YouTube. Y pues bueno, yo le agradezco bastante aquí a La Luz del Mundo, en especial al hermano Nazón Joaquín, que es quien dotó de todas estas provisiones a las personas que vivimos en la parte alta de las montañas. Un agradecimiento enorme, ya que ninguna persona, por más creyente que sea, muy pocas, muy pocas son, no digo que ninguna, muy poquitas son las que se dignan a hacer esta causa tan loable. Algo que es 0% lucrativo. Aquí esto es una causa 100% altruista. Un reconocimiento para todos los hermanos que vienen de Puebla, específicamente, a repartir aquí a las altas montañas en Atsompa, en específico. Entonces, muchas gracias, aquí somos de la comunidad. Entonces, para toda la gente de la sierra que está beneficiando. Lo que se trata es que vienen representantes de comunidades, distribuyen las camionetas, como pueden ustedes observar, distribuyen las camionetas. Una vez que están llenas esas camionetas, ellos ya llegan a sus lugares y ahí se convoca la gente. Y quiero que quede bien claro que no nada más es para las personas que son de la luz del mundo. Esto es una obra que se le da a todas las personas. Es humanismo esto. Ahí está el amor de Cristo. Ahí está realmente la mano del apóstol Nassón Joaquín. Mis amigos que nos ven, muchas gracias, muchas gracias. Hagan el bien toda la vida. ¿Usted es de la iglesia la luz del mundo o tiene alguna otra creencia? Practico otro dogma, pero más que un dogma religioso. Creo que Cristo es quien está por delante de cualquier religión. Y sobre cualquier creencia que uno tiene de religiones, debe estar más allá de todo Jesucristo. ¿Ha visto usted por las redes sociales esta acción que ha estado haciendo la iglesia la luz del mundo? No, en absoluto. Nosotros veníamos pasando y nos paramos, pensamos que era un mercado o algo así. Se veía muy lindo, bastante gente que estaba llevando provisiones. Es la primera vez que me doy cuenta, como pueden ver, miren, todo lo que nos obsequiaron sin ser de la luz del mundo. Y les agradezco mucho a los hermanos que miren todo lo que nos han obsequiado. Gracias, se están apoyando en esta pandemia. Invito a las demás religiones, invito a los demás dogmas que por favor se unan y que ayuden a la gente. Los que pueden que ayuden. Si no se puede, pues aunque uno quiera. Es la primera vez que lo veo. Pues le agradecemos sus comentarios. No, hombre, al contrario, por el contrario de mi agradecimiento total y profundo para Nazón Joaquín García. Amigo, muchísimas gracias. Ahí está la mano de Jesucristo. Nazón Joaquín, muchísimas gracias por todo esto que tú haces. Mira, qué bonito se ve la gente unida sin ningún lucro. La verdad, eso es bastante bien porque muchos buscan beneficiarse ante eso, ¿no? Les sobra y dan, pero no, miren, ahí se ve el apoyo que Nazón Joaquín por medio de ustedes, por medio de ustedes hermanos de Puebla, pues están enviando para acá, para toda Zompa. Muchas felicidades para la luz del mundo. Un aplauso para la luz del mundo. Hermanos, gracias, gracias. Jesús Villa, su amigo, por siempre. Este es el carro que viene desde el estado de Puebla, ya vacío, pero que ha descargado todo lo que viene siendo esto que envían los hermanos del Distrito 15 del estado de Puebla.